La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. ¿Qué tal amigos? Sexta partida, sexta, no, sexto video, sexto video en el que salimos segundo, sexto. Este sería el séptimo. Séptimo video de hoy. Se imaginará la partida que jugamos. No hay forma de ganar, no hay forma. No hay forma, no hay forma, no hay forma, no hay forma. No hay forma de ganar, no hay forma. No hay forma, no hay forma. Por más esfuerzo, por más tecnología, por más estrategia, por más astucia, por más viveza, por más... No importa lo que le pongas, no hay forma. No hay forma. No hay forma, 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 no hay forma. Al pedo me puse escudo Al pedo totalmente No hay problema No hay problema No hay problema No Pero no hacen ruido Cuando caminan No hacen nada No hacen nada De ruido Estos pibes Bueno, vamos a jugar otra No tenía recursos No tenía curación No tenía nada No me daba buenas armas No había nada Necesito conseguir armas estéticas Para terminar la semana 1 Semana 1 ¿Cómo semana 1? Semana 1 ¿Hace dos semanas que está esta? Ah, puede ser Acá disparás 40 40 30 40 99 En el juego Disparás 5 3 4 Vamos a hacer una cosa Que siempre me sale mal Pero Algún día me tendría que salir bien Algún día me tendría que salir bien Algún día ¿Por qué no lo empuje? ¿Por qué no lo puedo empujar? ¿Viste? No lo puedo empujar Quiero ir corriendo Y empujarlo Que las cosas que lo practico todo el tiempo Y no Lo quiero hacer arriba de la montaña Y no me deja ¿Qué juego sorete? Dos veces lo quiso hacer ¿Viste? Dos veces Y no Ningún lado Dos veces me dejó Está todo mal Loco Está todo mal Este juego Está todo mal hecho Está todo Está todo Trampeado Está todo Imbricado De una forma Que parece Parece que estuviera hecho mal A propósito ¿Viste? Únicamente Vos vas corriendo contra el tipo Te agachás Más si hay hielo Si hay hielo Más todavía Lo empujás Y el tipo tiene que salir volando Sale volando de la montaña Se mata Porque no tiene forma De evitar los 300 metros de altura Bueno No, no te deja Bueno, loco ¿Qué crees? Si el juego no cumple su propia regla ¿Yo qué crees que haga? Yo dije Esto lo voy a hacer Y me va a salir mal Y así fue Tal cual así Lo había dicho Está grabado Está grabado amigos Está grabado Ojo Todas mujeres Todas mujeres ¿Qué levante que tengo? Todas me rinde pleitesía Todas Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Así me gusta Así me gusta Muy bien A medida que la profundidad De la renderización Va llegando Viste Se va armando Todas Las paredes De las cosas Muy bien Pero dame un arma Boludo Dame un arma De verdad Un arma Bueno Ahora sí Más o menos Elimina oponente Cero de diez Bueno Sobrevive a jugadores Dale Antes me acuerdo Que me daba Ametralladora robotizada Me daba y todo Ahora no me da nada No me da nada No quiere que gane No quiere No quiere No quiere No quiere Fotocopiadora Todo Estaba jugando En team Estaba jugando En team No quiero pensar Estaba en la misma habitación Y no se disparaban No quiero pensar No quiero pensar ¡Vamos! No sé, hay un robot disparando, pero no sé... A ver... ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 El viejo rayo eláceo Muy bien ¡Gracias! Bueno, frajito no me da, no me da, frajito no me da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Tres! ¡Tres me están repipeando! se me fueron los tres, bueno dale, muy bien, se me va la zona también, se me fueron los tres y se me va la zona, bueno, maravilloso, por qué no, bueno, todos estamos bien, dale, noreste, perfecto, noreste, bueno, no tengo mucho pedido, no, si, bueno, ya que no hay mucho por hacer, vamos a darle a esto, no te mueras, boludo, no te mueras, no te mueras, no te mueras, listo, un éxito, a ver, esta arma de acá, es mítica, porque si esta es mítica, mítica, las dos son míticas, ah, bueno, yo se puedo matar con el rifle, con este riflazo puedo matar gente y cumplir el reto, cumplir el reto y ya matamos a tres, dos más y ya podríamos cumplir el otro reto, que también es matar a cinco y llegar a puesto catorce, bueno, todo gluteado, vale, maravilloso. a dónde quiere, a ver, bueno, no vamos a perder el tiempo con la, con la cosa, no vamos a perder el tiempo con la cosa, ahem, 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 ahem Bueno, ¿dónde hay gentuza? La gentuza está acá. No tengo franco, pero no importa. Me disparan, amigo, ¿me disparan? ¿Quién es el que me dispara? ¿Quién es el que me dispara? Bueno, dale. Estuviste bien, marciano, estuviste bien. Estuvo bien el marciano. Ahora, yo yo voy a hacer eso antes de sacar la granada, ya me mataron. O sea, viste. Bueno, mapa, hay que recalcular, hay que venir acá. Bueno, lo que necesitaba, un puesto de observación avanzado en las alturas desde el cual me pueden disparar todo el tiempo. Bueno, maravilloso. No me digan que lo mataron. La tarjeta está acá y nadie se hace cargo. No me digan. No me digan. No me digan que son tan boludos. No me digan. Que no saben cumplir los retos. No me digan. Bueno, no entiendo nada, amigos, no entiendo nada. No entiendo nada, no importa. No importa que no entienda nada. Lo importante es que yo tengo que agarrar esto, sí o sí. Dale. ¿Quién es el que me dispara? ¿Quién es? ¿Quién es? Ni lo veo. Allá está. Lo dejá de romperme el vehículo. Lo dejá de romperme el vehículo. 3 de 5, dale. 3 de 5, 3 de 5. Muy bien. Era un bot para que yo lo matara, ¿no? Es listo. Ya entendí. Bueno, dale. No te hagas problema. ¡Uh! ¿Qué fue eso? Me disparan, señoría. ¿Quién es el que me dispara? ¿Quién es? A ver, ya. No te escondas, bolos. No te escondas. No te escondas. ¿Qué es el marciano o es? ¿Estás poniendo que es el marciano? No aparecía en el lugar donde yo esperaba aparecer, pero bueno. No importa, sirve igual. Mapa. Mapa hay que venir acá. Maravilloso el radar, maravilloso. Dale. Radar tormentístico. El radar meteorológico. Muy bien. Se me escapó el marciano. Se me escapó el marciano. Tengo que matar a dos más. Por lo menos a uno para cumplir un reto y dos para cumplir el otro. ¿Estás acá, guachín? ¿Estás acá? ¿Estás acá? Te fuiste, no? ¿Te fuiste, guachín? ¿Te fuiste? Acá arriba hay otro, ¿no? La coronita. ¿Dónde está la coronita? ¿Dónde está la coronita? ¿Dónde está la coronita? La coronita está afuera. Ajá. Mapa. La coronita está para allá a 70 metros. Alto ahí. Alto ahí. 26, 25. 20 y pico. 20 y pico. Vale, ya estamos. No puede ser. Estaba a punto de cumplir el reto de los cinco muertes. No puede ser. Le disparé con todo, boludo. Le disparé y... ¿Qué quiere que haga? No puedo hacer otra cosa. Le disparo y le disparo y le disparo y no se muere. Bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? No se puede hacer nada. Y le disparo y le disparo y le disparo y le disparo. Cinco eliminaciones y sobrevive hasta que queden 12 jugadores. Antes eran 15, después 14. Cada vez me va bajando más. 12 jugadores. Bueno, está bien. No hay problema. Me corre el arco. Dale, no hay problema. No hay problema. Ah, me va. Ah, ya entendí. Lo cumplí. Y ahí me va subiendo la persianita. Ah, ahora sí. Bueno, dale. Bueno, nivel 48. Vamos a ir acá. Volve a buscar un arma mítica. Otra vez arma mítica. Ahí está. Cofre, cofre. ¿Qué sé? ¿Qué pasa? Yo sé que me vení con las plumas en la cara. ¿Qué sé? ¿Dónde bajaste, guachito? ¿Estás acá? ¿Qué pasa que no dispara? Aprieto para que dispare y no dispara. Aprieto para que dispare y no dispara. Ahora sí dispara. ¿Ves? Pero, boludo, me hiciste daño. Me hiciste daño, guachín. ¿Sería un jugador o no sería un jugador? ¿Quién lo sabe? Bueno. Y si agarramos esta porquería y le damos con esto. Y si agarramos esta porquería y le damos con esto. Y si agarramos esta porquería y le damos con esto. Y si agarramos esta porquería y le damos con esto. Y si agarramos esta porquería y le damos con esto. Bueno, los jeans típicos de bala pueden alcanzar ¡Suscríbete al canal! A ver, esto es un franquito térmico diamante Y ahora no hay caso Voy a tener que dejar, a la vuelta puede ser que la agarre La misión es imposible y la dejamos por otro día En realidad tendríamos que ir así Porque el tema de curaciones al final es crítico Crítico el tema de curaciones, es crítico En realidad no quiero nada A ver, la arma mítica es esta Ya está, la arma mítica yo la tengo Entonces lo que podemos hacer, ya que no va a haber alarma No va a haber alarma Es Llevarme esto La verdad que este fusil cubre bastante bien Cubre bastante bien todas las áreas Cubre corto, medio y largo O sea Es un arma formidable Corto no tanto Pero Bueno, me voy, chao Nada de arcos míticos Ninguna cosa rara de esas Nada, nada, nada Vamos a ver Me voy así, ¿no? Sí ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo de acá? Pero agachate, boludo ¿Qué pasa? No me deja caminar ¿Por qué no me deja subir? Bueno, no me deja escapar ¿Por qué se tropieza con...? No me deja subir Se tropieza con todo Bueno, dale Bueno, dale Gana de molestar nomás Bueno, dale Está flojo el cable Está flojo el cable, che Bueno, acá tendría que haber una motita, ¿no? Sí No, todavía A ver, tenemos una llave Tenemos una llave Podemos servir acá No, en realidad no hay nada que me sirva Nada, nada, nada Tengo una miradora, amigos Si puedes hablar más rápido, por favor No me deja saltar No me deja saltar Dos veces intenté saltar y no me dejó No, no, nada, nada ¡Vamosution a decorar No, ya, 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 ya No, ya, 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 ya Min Balacu Tengo la misma No, ya, 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 ya Dale boludo, no dejé de curarte Se me fue el admirador Bueno, dale Que hice con la moto, que hice con la moto Pero no te enredes, dale, curate Arranca bajo el agua la moto, va muy bien Tiene que tener el carburador blindado Bueno, acá vehículo no hay Mira, aquí nace esa proeza Aquí nace esa proeza Bueno, acá tiene el lugar perfecto para que me maten Perfecto Lugar perfecto para que me maten Perfecto Gracias por ver el video ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? 7 Bueno ¿Primer escopetazo? No, porque no tengo escopeta ¿Dedo ligero? Tampoco ¿Sobrecarga? Sí Munición mediana Sí Eh, francotirador Sí Eh, logoterapia Sí Bueno, tengo que matar un par con este Por ejemplo La que La que Hace repetición Yo pensé que era un tiro solo 4 de 5 4 de 5 Me encantó 4 de 5 Era medio bótico Medio bótico era 4 de 5 Me falta uno Me falta un hito Un hito Bueno Vamos a ver ¿Dónde se cierra esto? Esto Cargamos ¡Epa! Arma descargada Eso no puede pasar ¡Uuuh! Habría que venir Un lugar alto Un lugar alto Podría ser Por acá Ahí No tengo camioneta Con combustible infinito Tengo ¿Cómo andamos de curaciones? Curaciones Andamos más o menos ¿Qué pasó ahí? Menos mal que no necesito Con combustible Menos mal Moriste boludo Ahí está 5 de 5 Cumplido Me hizo perca Ya está cumplido Listo amigo Ya está cumplido Está cumplido Globito Globito Que mal que me hiciste Me hiciste mal A mi salud Me hiciste mal A mi salud Y ahora Tengo que estar Convalesciente Miren los regalitos Los regalitos que hay Mirá 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 Menos mal Que el franco Estaba a la distancia Suficiente Como para que Pegarla con el franco Menos mal Menos malis Menos malis Bueno Listo Ya estamos Habría que reconstituir Un poco La salud Y ya estaríamos Bueno Acá no quedó Nada Absolutamente No Así quedó Bueno Balas estoy a full De todo Lo que no tengo Es vehículo Parece que agarro Este en lugar De este Mucho mejor No Dale No tengo vehículo Amigo No tengo vehículo Y una motito Nada ¿Quedó motito? No quedó nada Bueno Bueno Mapa Hay que venir hasta acá ¡Ja ja ja! ¡Abala! Va a ser lindo A ver Vehículo En el volcán Puede haber vehículo En el volcán Allá arriba No No creo que haya Bueno La isla Siempre nos favorece Un poco ¿No? Lástima de tener lancha Tener una lancha Los cago A misilazo A todo Ay Qué fuego A ver Pará Ya es mítico No necesito Y este es térmico Y tengo una llave A ver Llave Llave No sé boludo Agarrá las balas Bueno No las balas No hacen falta No hacen falta Bueno dale ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dale 520 balas ¿A quién le voy a disparar tanto? Podría disparar sin detenerme Hasta el fin de la partida Bueno Maraviglioso Bueno ¿Y ahora? Esto es lo que necesitaba Exactamente Este tipo de cosas Son las que necesito Curaciones Sí señor Curaciones No Es por esto que necesito curaciones Porque me agarra la tormenta Y sonando ¿Qué pasa? ¿Qué es invisible chabón? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? 4 Dale ¿Me rompiste el robot? Bueno dale Bueno A dónde ir Es crucial Decidir a dónde ir En este preciso momento Es crucial Me cayó Se fue con la cosa Y no sé dónde ¿Estás arriba de un árbol? No sé dónde está No sé No sé No puedo dar la coronita No te puedo creer Apurando 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 el trámite Que se viene la zona con todo Apurando Apurando No A mí Escuché boludo Le estaba disparando A mi propia arma A mi propia arma Le estaba disparando Vámonos socio Vámonos Vámonos de acá Vámonos Bueno dale No querés No querés No querés Eh boludo Le estaba disparando Pensé que me disparaba a mí Que me habían cambiado el coso Y no No me habían cambiado nada Ya somos dos Uy boludo Somos dos Somos dos Amigos Somos dos Somos dos Esto va a estar tremendo Me va a estar esperando Lo más probable Se murió por zona Y gané la coronita Ahí está Ahí está Maravilloso 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 169.200 DP Uy Loco Mirá 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 Infringe Daño Oponente Medalla Suplente Mejor Elimina A jugadores Enemigos Buena arma Exótica O mítica Activa O vuelve A tirar Aumento Distancia Recorrida Elimina Oponentes En suite Sanguinaria Elimina Oponentes Completo Todo Bueno Amigos Espero que les haya gustado No olviden de darle like Suscribirse Compartir Comentar Darle a la campanilla Y nos vemos la próxima Por fin gané Chau chau Adiós Ahí está Nivel 50 Encima Hola Mi nombre es Ramos Pérez Y te invito A que veas mis videos En donde te mostraré Las ideas e inventos Que he estado acumulando Valerado de los años Respeta Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube Vuelva a borrar todos tus canales ¡Gracias! Fu Republican